Y para toda América Que me hace estremecer Como quisiera descubrir Lo que piensas Si es que no existo para ti Hoy yo te pido por favor demuéstralo Toma mi corazón Siente sus latidos Está enfermo de amor Y es por ti Toma mi corazón Llévatelo contigo El pobre morirá Si no estás tú Si no estás tú Como quisiera descubrir Lo que piensas Si es que no existo para ti Hoy yo te pido por favor demuéstralo Toma mi corazón Siente sus latidos Está enfermo de amor Está enfermo de amor Contigo Yo sé que al final Vas a partir Te irás de aquí Te irás de aquí Te irás de aquí Te irás de aquí